¿Cómo se presenta la participación de la Fundación Sese? Creo que se presenta muy bien, la participación sigue siendo bastante grande y como siempre hay un año más, agradecer el empeño de Fundación Sese con el compromiso también que tienen con toda la labor social que realizan en este caso la carrera solidaria de este año va para Special Olympics así que en Urrea no podemos estar más felices de que la Fundación siga contando con nuestro pueblo para seguir organizando una carrera tan solidaria, tan participativa y también el agradecimiento a toda la gente voluntaria porque están más de 120 voluntarios trabajando hoy para que esto pueda ser posible Todos los voluntarios que hay, un gran porcentaje son gente de aquí que siempre están colaborando y ya veis cómo está el pabellón desde prácticamente el viernes por la tarde que se empezó a preparar todo pues hasta esta tarde, a últimas horas de la tarde que acabaremos de recoger todo El compromiso con la sociedad y tener una carrera solidaria de esta magnitud pues supone que somos más solidarios y que somos más inclusivos también Bueno, es la sexta edición ya, está todo bastante mascado en el sentido de que ya todo el mundo sabe lo que hay que hacer y lo hace entonces ya nos resulta fácil prepararlo ¡Suscríbete al canal! Pues este año, no sé si se viste, es que la recaudación es para Special Olympic Ellos van a hacer la semana que viene una jornada de Juegos Aragoneses que es a nivel nacional, aunque sean aragoneses, ¿no? Y entonces vamos a colaborar con ese evento Más importante, los voluntarios que vienen con la misma ilusión los ciclistas igual Ha salido un día estupendo, a ver si todo sigue igual Pues nos organizamos como podemos en función del trabajo que hay porque hay muchas cosas que hacer poner vallas, llenar las bolsas, dar los otros sales Se disfruta pero se cansa uno mucho, ¿eh? Que es más de lo que tú te crees Porque aquí, estás aquí desde las seis de la mañana aquí y hoy y ayer igual Tienes que levantarte a las siete o las ocho de Faragov para venir aquí Farro Canifar y las barreras pesan, ¿sabes? Suerte a todos, suerte a todas Precaución con Eugenio también ahí en esta primera rama Suerte Eugenio también Con Monsegales, Luis, Delenorio, con todos y con todas Las participantes con el Club Sermon Con Jesús Rojano, campeón de Aragón En la categoría máster de 50 ya Y con el resto Ahí están los del Sermon Linde, los más numerosos Con Jesús Rojano entre ellos Hemos visto también a unos cuantos A los del Skoda Cruce Cristal Tebo, suerte Algún infiltrado también del Ecotisa De Luce Z, bonita ropa Bueno, tenemos aquí también uno del Jumbo Visma Suerte también para ganar el ciclista Maella No podía faltar tampoco los de Maella Y siguen saliendo a recordar Esa marcha neutralizada 5 kilómetros hasta La localidad de Albalate Del Arzobismo Allí de manera ya lanzada Se dará la salida a los dos recorridos El corto de 78 kilómetros Y el largo de 155 En aproximadamente un poquito más de dos horas Vamos a conocer quién es el que marca El mejor tiempo en la ruta corta Y a partir de las cuatro horas 4.4.15 Conoceremos también quién Consigue marcar el mejor registro Tras los 158 kilómetros Aupa, hasta luego Jorge Rioja No te conocía Ahí está el urólogo Que organiza también la Movember Ahí está Salva Macías también Los hombres del pedal Solidarios como siempre Un año más Ya está Fernando Alqueza ¡Suscríbete! 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 Es un placer estar aquí con la gente que conocí hace unos cuantos años Año a otro año vamos entrenando un poquito para venir a estas marchas que tenemos compromisos y que venimos a gusto y la verdad es que la gente es que se vuelca año a año cada vez más voluntarios, cada vez más gente y la verdad es que bueno y luego con otros años me ha salido un día tan estupendo que claro qué tristeza lo que queremos esto Es un recorrido duro, exigente, aquí no hay ni un metro plano Bueno, me gusta eso, no hay excesivamente puertos largos hago la corta porque todavía no estoy preparado para hacer esos kilómetros tan largos y bueno, la verdad que es un sitio bonito, venimos a una zona bastante descoblada y que quieras que no, pues traer a casi 500 personas a la marcha a moverlas por la zona y por la comarca, pues es una maravilla y luego la verdad que hay sitios muy bonitos, sitios mineros, sitios con unos con encanto que como puede ser un rea de Gaén y la verdad que es una maravilla venir aquí y sobre todo eso, la gente, cómo se vuelcan los voluntarios, cómo se vuelca CSE, la fundación el dinero del que damos a una casa solidaria que es importante la Politis de Zaragoza y la verdad que es una maravilla Yo voy a tantos años aquí y tal, pues eso, les veo todos los años a los mismos y la verdad que eso, que lo que decía, que traer un evento así de... de esa que la tiquias al pueblo y que ves que todo el pueblo se vuelca en todos los cruces hay gente, la Guardia Civil se vuelca muchísimo y sobre todo esas marchas, como lo he visto, que son así de altruistas y tal si no hay voluntarios no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.